vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más del especial de los viernes cómo estáis mis queridísimos traders chicos y chicas del globo terráqueo bienvenidos y bien hallados es un placer estar aquí para el momento esto fuera como el chat vale está entrando la gente mi gente gente nueva gente caras conocidas hay algunas personas nuevas también estos webinars de los viernes hay gente que entra nuevas también que no no que es su primera vez en estos webinars vale entonces dejarme un momento que voy a por todo mi lo que necesito empezamos vale que como estoy con el resfriado y yo chicos vale pues tengo tengo el agua el papel no sé que tengo una cosa para la garganta si se me pone muy hay una cosa para la garganta buenísima que os recomiendo el farisol para el dolor de garganta que lleva miel maravilloso vale vamos a empezar hoy que tenemos sesión especial de los viernes grandes movimientos 15 de octubre 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros analista técnico y colaborador con tick mil y vamos a empezar estas clases de los viernes como siempre pero antes saber que operar forex cfds instrumentos como futuros índices cfds opciones stocks forex es que me da igual cualquier cosa que hagáis hacer trading es especulativo y de alto riesgo por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conlleva la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional y os quiero enseñaros una cosa un momentito aquí esto es lo que le decía roletox que no sé si está a veces viene el especial a veces no que tenía el pobre una venta libra yen imaginaros estar en venta libra yen macho que luego digo le he sido muy fuerte he sido muy cañero con él pero a ver tengo que hacerlo no está ya hablaré con él la semana que viene le 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 tengo que ya sabéis que los profesores pues un buen profesor siempre te va a dar una de cal y una de arena vale es importante pero se lo tenía que decir dice voy a esperar hasta que llegue al 155 o sea voy a saludaros antes jose antonio buenas luis hola de nuez me ha encantado saludos buen viernes césar alejo diego sándor edison manuel fabián alberto césar andy daniel diego john joan también está joan un placer johan yepet jose antonio luis luis javier manuel mosé meliano hola oscar pablo sándor veo un par de caritas nuevas quizás pero bueno bienvenidos todos quizás fabián o mosé no vienen a los a las personas que solo vengan a estos directos recordarles que todos los días tenemos clases en espera un momento porque claro aquí yo no se ve bien un momentico vale en facebook hello cookies stickmeel español vale este acaba de salir el último artículo aquí están todos los vídeos vale los directos los los todo todo chicos vale entonces para las personas nuevas si estas clases le gustan la clase de hoy o le gustan estos webinars pues que sepa que también hay webinars a diario gratuitos en facebook se quedan grabados eso significa que podéis revisar un montón de sesiones antiguas grabadas y muchas creo que son interesantes entonces tener eso en cuenta vale para la gente que solo vea este vídeo aquí diga solo los viernes una hora no en entre semana luego todos los días hay clase vale en facebook sin necesidad de registro solo hay que estar a la hora y listo vale hola pablo hola joan entonces eso para la gente nueva bien ahora sandor también te he visto por ahí te saludé si bien antes de empezar a entrar en veredas simplemente rápidamente pobre roletox imagínate que estás en venta aquí o es que te pilla esto es un poco clímax vale es no tiene nada de malo ir en venta aquí si era tu idea pero lo que yo creo que sí que tiene que estar claro es que cuando hay un patrón una rotura un break no sé algo claro que es como te estoy diciendo no no es que se está quemando la casa y tú bueno vale pero déjame terminar la novela el partido la tele estoy viendo la televisión está ardiendo no tu casa está en fuego pero tú estás viendo la tele y dices bueno espérate cuando termine el partido ya ya cojo el tomo un cubo de agua y ya llamo los bomberos mientras tanto se te está quemando toda la casa vale pues esto es un poco lo mismo que a veces nos pasa se te da un patrón en contra estás vendido o intentas hacer una venta yo no lo sé porque claro roletox yo no sé este chico el compañero que lleva años con nosotros yo no sé la estrategia que él utiliza pero supongamos que esperar dame un segundo que tengo que contestar es muy importante y y y y y y y Gracias. 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 Mínimos ascendentes, momentum muy fuerte hacia arriba, no hay apenas retrocesos, ¿vale? Velocidad muy fuerte, no hay apenas retrocesos, o sea, es decir, no mira atrás el precio, no para, ¿vale? Hola Alex, bienvenido. ¿Vale? Estoy explicando este caso de la Libra Gen. Entonces, a veces, el ejemplo que había puesto de que algo se te rompe o que se te está inundando la casa, pero tú esperas y esperas y esperas a ver si deja de caer agua o a ver si deja de llover, pero en ese momento sería mejor tomar acción. Bueno, porque ya, fíjate, ha dicho, cuando alguien ha dicho, dice una pérdida considerable, también significa que tú no dabas por hecho que ibas a tener esa pérdida, o sea, no pensabas que la pérdida iba a ser tan grande, es decir, no tenía el stop loss puesto, o no daba por hecho que el precio podía ir en su contra, o arriesgó más de lo que debía arriesgar. ¿Vale? Porque cuando alguien me pone, voy en una pérdida considerable, ya me está diciendo que le está picando, que le está molestando el bolsillo. Y entonces, aquí es cuando yo siempre os digo las líneas horizontales, ¿de acuerdo? Es decir, mira, poneros una cosa clara y hacerlo, es decir, mientras el precio de Libra Gen siga por encima del 1, 5, 3, 167, yo solo quiero compras. Entonces, vender no es una opción, todo lo que haya intentado de hacer de ventas lo pongo en rojo, intento vender aquí, lo que sea, hago todo, vendo en todo esto, cuando el precio llega ahí, cierro, tengo que cerrar todos los trades ahí, pérdida. Y ahí te puedes dar la vuelta, si quieres, porque es un punto de cambio, es decir, por encima quieres solo compra, por debajo quieres solo venta. Y ese nivel incluso se puede rascar un pelín antes, si quieres, si eres muy detallista, te bajas a 4 horas, afinas el ojo y dices, ahí va, espérate, que es que aquí ya hay una información de una rotura de un breakout. Vale, ese no me da tiempo a cogerlo, pero ha roto el siguiente fibo, macho. Y mínimos ascendentes, pero de locos, o sea, y el Gen contra todo y tal, y tal, y tal, y tal, va sumando, oye, pues toma acción, cierra, haz una cobertura, cúbrete, reduce el riesgo, haz una compra, yo qué sé. Vale, entonces, bueno, estos ejemplos nos da una moraleja, y la moraleja es que debemos de dejar que nuestros trades maduren y progresen, dejar aire a nuestras operaciones, dejarla respirar, pero a la vez, pero al mismo tiempo, estar muy pendiente, ¿vale? Muy pendiente de, sobre todo de los niveles clave, perdona el ruido, de los niveles clave de la tendencia. Voy a decir tendencia, como decir el sentimiento, estar muy pendiente de eso, decir, oye, que a lo mejor cambia la tendencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede solucionar esto? La tendencia, el sentimiento, ¿cómo se puede solucionar? De varias maneras. Se puede colocar, por ejemplo, en el caso de LibraGen, tú puedes poner aquí, miraros este ejemplo que os doy, esto es interesantísimo, no está a roletox, me da pena, el lunes se lo comento. Tienes ventas en la zona del cuadrado azul, porque te gusta para vender, y el stop los arriba, que ya lo tienes puesto, el stop te hace el trabajo, pero bueno, supongamos que no tienes el stop, porque lo que sea. Poner una alerta, una alarma, marcáis con la cruceta, con el cursor en cruz, ¿vale? Bueno, marcáis con el cursor en cruz, y marcáis el ciento un poquito por encima, por debajo del nivel, y pones clic derecho, operaciones. Se ve, clic derecho, operaciones, alerta, sale una campanita, hay un símbolo de más, campanita, alerta, entonces yo hago clic derecho, con la cruceta marcada, 153, operaciones, alerta, y ahora mismo ya me ha colocado una alarma, una alerta en el nivel estructural, 153, 0, 0. Bueno, si el precio está por debajo, yo no recibo ninguna alarma, alerta, todo perfecto, sigo viendo la tele, sigo viendo el partido, sigo disfrutando mi tiempo, pero en el momento en el que me salte la alarma, me salte el aviso, voy a ir, voy a mirar, voy a ver, voy a cerrar, para que no se convierta en una pérdida considerable. Vale, varias cosas con las alarmas y las alertas del MetaTrader, varias cosas, primero, hacer clic derecho y darle a modificar, cuando la pongáis, ¿vale? Porque aquí tiene un poco trampa y esto viene por defecto en todos los MetaTrader, son un poco cabrones los de MetaTrader, ¿vale? Lo digo, perdonad la expresión, pero tener en cuenta que MetaTrader es una empresa totalmente diferente a la que hace el software, MetaQuotes se llama la empresa, de hecho. La empresa se llama MetaQuotes, ¿vale? MetaQuotes Ltd, ¿vale? Limited, esa es la empresa que hizo el MetaTrader, que da servicio a cientos de brokers, cientos. Les dan una licencia, ¿vale? MetaQuotes da licencias a los brokers para poder usar, que podamos tener MetaTrader nosotros y poder operar el broker con los clientes con MetaTrader. Ahora están sacando la versión 5 y tal. ¿Qué pasa? Que el MetaTrader 4, por defecto, cuando vamos a las alertas... ¿Estáis conmigo, no? ¿Me estáis siguiendo? Diego, un beso, un abrazo fuerte. Feliz y bonito viernes para ti también. Muchas gracias. Bienvenido a Eber también. Y Néstor. Entonces, en la terminal, arriba, Control-T, la terminal principal, que nos saque abajo todo, operaciones, historial, noticias, tal, en alertas... Te van a salir aquí todas las alertas, ¿vale? ¿Qué tienes? El símbolo, cuál es el precio que has puesto para que se active, que el precio de bit esté por encima o por debajo de tanto... Límite, tiempo de espera... Y aquí hay una cosa que te pone por defecto en MetaTrader. Cuatro son un poco cabroncetes. Y es que la alarma expira por defecto a una... ¿Cuántos días te da? ¿Cuánto tiempo? 10 del 6, 21... La he puesto a las 17 y 24... No sé si al mes o algo así. Da como un mes o dos semanas o... Acába, te lo quita. Entonces, aquí en expiración, esta que he puesto del Pound Gen, le dais a modificar, que también lo podéis hacer aquí en el gráfico, ¿vale? Ese es el símbolo de la alarma, de la alerta. Clic derecho, modificar y os sale la... Entonces, quitar la caducidad, ¿vale? Lo digo porque son un poco cabroncetes y a veces pones alarmas, alertas lejos, esperando que cuando llegue la alarma, el precio de la alarma me avise y no, porque se quita, porque caduca. Viene incluido como con una condición de caducidad. El 8 de noviembre a las 5 y 24 me la quita. Me quita la alarma. Entonces, yo no sé, a lo mejor el precio no ha... Llega más tarde que dos semanas o lo que sea. Entonces, yo ahora mismo ya quito esa condición. Esta también, un momento. Entonces, ya tengo la alarma puesta aquí. Y ahora, lo que os quería enseñar, que esto es interesante. Es que las estoy marcando aquí. Clic derecho en la alarma y le damos a modificar. ¿Y qué hay aquí? Hay una cosa interesante, que esto es lo que os quería enseñar. Lo digo para la gente que quiera, vamos, lo mayor de decir, estoy totalmente... El menor tiempo posible delante de los mercados, ¿vale? Y hay una cosa aquí que es la... En acción... Para agregar o modificar, tal, defina las condiciones y seleccione la acción necesaria. Acción es lo que va a pasar cuando el precio toque tu alarma o alerta. En este caso, está puesto un sonidito. Empezará a sonar... En mis altavoces, o en mis cascos, o en la tele, donde los tengo encendidos, claro. Empezará a sonar un sonidito de alerta. Y eso está muy bien si estás delante. Pero si no estás delante, hay una cosa que se puede hacer, que es enviar un mail. Un mail, ¿de acuerdo? No, pero Alberto, si dejas el... Si lo dejas... Tienen que estar con la... No, para el mail, ¿no? No, creo que no. Yo es que, claro, lo tengo encendido casi todo el día. Eso es cierto que ahí... Pero bueno, que podéis enviaros una alarma al mail y os llega un correo electrónico. Y eso sí que os avisa. Y yo como el mail lo tengo en el móvil, me llega al mail, ¿vale? Pero vamos, que puede que tengas razón, ¿eh, Alberto? En esto. Y eso es una parte negativa. Es decir, si en el caso de que en todos los servicios, como dice Alberto, que es muy posible que tengas razón. Porque yo, claro, lo tengo siempre abierto, ¿vale? Si lo tienes siempre abierto el ordenador, ya es otra cosa. A mí me manda un correo porque yo tengo el ordenador encendido. Este, el de la oficina, lo que sea. Siempre tengo un ordenador con un MetaTrader abierto. Entonces, en acción mail, me manda un correo a mi móvil, ¿vale? La alarma. Solo quería enseñaros esto. ¿Dónde ponéis el correo? En herramientas, opciones... Señales. ¿Dónde estaban las señales? ¿Dónde era? En community. Hay una manera que está tu correo. Lo que pasa es que yo aquí no lo tengo puesto. El correo electrónico, ¿vale? Lo tengo en otro PC. Ponéis el correo. En una de estas, dejadme que os lo busque, que está por aquí, notificaciones, MetaQuotes, estas son las de Push. Bueno, es una manera simplemente, ¿vale? En correo. Simplemente es una manera de... Este es el FTP, que esto no lo vais a utilizar. ¿Vale? Podéis poner vuestro correo si queréis. Ponéis un Gmail, tal. ¿Qué pasa con esto? Que luego te avisa por email. Es una manera de hacerlo. Lo que comenta Alberto, que lo vamos a mirar también. Yo simplemente os doy opciones, ¿vale? Es la de TradingView. Yo tengo la cuenta pro de TIC1000. Porque, claro, somos analistas. Y tenemos una cuenta compartida a todos los analistas de TIC1000. De mercado español, inglés, americano, no sé qué. Asiático, chino, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es lo que os iba a decir. Que yo antes, a veces, yo tengo cosas en el TradingView que vosotros no tenéis. Porque yo tengo la cuenta de pago de TIC1000. Claro, tenemos una cuenta de bróker profesional. A ver, te la dan. Es una de las ventajas, obviamente, de trabajar con un bróker y ser analista de un bróker. ¿Vale? Tengo una cuenta profesional. A ver, obviamente. Pero la necesitamos para dar el servicio de análisis, ¿no? Es lógico. Pero aquí tenéis las alertas, ¿vale? Que también lo quería comentar. Yo lo tengo puesto en inglés, puesto que somos varios analistas de diferentes países. Y, claro, no vamos a cambiar lo italiano, español, porque nos volveríamos locos. Se mantiene en inglés. Busco el mismo ejemplo de lo mismo. Libra, yen, tiro el fibo. Soy alguien de la sala, un trader de la familia que está vendido. Y quiero que cuando el precio... ¿Me oís bien ahora vosotros? Sí, ¿no? Settings, a ver. Está a tope, ¿no? Sí, vale. Cuando el precio rompa dicho nivel... Ahora no me pinta, macho. Esto es de locos. Bueno, da igual. Cuando el precio rompa el 153 hacia arriba, quiero que me avise. Entonces hago clic derecho aquí en el precio y mirad lo que pone. Alerta, añadir alerta, ¿vale? Add alert, añadir alerta. Gracias. Añadís la alerta y ya estaría puesta. Y aquí también tenéis solo una vez, que cada vez que la toque... Que la toque, que la supere, ¿vale? Aquí hay un montón de condiciones y es mucho mejor, obviamente, que el MetaTrader, ¿vale? Notificar el app, enviar un email, tal y tal y tal y tal. Y ya está. Y te lo dejará un email al SMS. ¿Vale? Entonces, bueno. Y ya te avisa con el mensaje que tú quieres. Alberto, sí, me puedes preguntar lo que quieras. Para eso estamos. Vamos a mirar un poco los análisis y hoy os digo que no me iré muy tarde porque tengo la garganta bastante tocada, ¿eh? Todavía, aunque no lo creáis. No es tanto eso que tú comentas de los marcos temporales, ¿eh, Alberto? Pero pregúntame. Yo creo que tú mismo te estás dando la respuesta, ¿verdad? Ay, chicos, acordaros de escribir para todo el mundo, ¿vale? Que eso es importante cuando pongáis para todo el mundo. Porque, ¿ves, Alberto? Ahí nadie está viendo tu pregunta. La voy a leer si no te molesta. La voy a leer si no te molesta para el chat, ¿vale? Alberto me pregunta, duda con Fibonacci. Te puedo preguntar. Llevo tiempo usando Fibonacci en 15 minutos y muchos me fallan, pero el de una hora no. Muchas veces no sé si esperar algo más y usar Fibonacci solo en una hora. Me fastidia que falle en 15 minutos, pero una hora no, entonces. ¿La respuesta cuál es, entonces, chicos? Llevo tiempo usando Fibonacci en 15 minutos y muchos me fallan, pero el de una hora no, me pone. ¿Cuál es la respuesta que él se le puede dar? Entonces, ya está. Sí, 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 sí. Solucionado. Listo, Alberto. Ya está. Ala. Tú mismo te estás dando la respuesta, querido mío. Operar una hora y listo, que le den a 15 minutos. Claro, claro. Ya está, ya está, ya está, ya está. Se acabó. Solucionado. En serio. Alberto, me caso. Yo te digo, yo, los Fibonacci, mira, me veréis. Llevo años que una hora también me va muy bien a mí, te lo digo. Me van de lujo. Los de una hora. Es que es un marco temporal estupendo una hora. No, 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 no. Los marco en una hora. No, los marco en una hora. No, 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 no te creas. Dice, veo muchos tuyos y escribe a todos los asistentes, por fi. Ah, bueno, everyone. Te veo a ti muchos en 15 minutos y salen perfectos. No, 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 no. Yo suelo buscar en una hora, fíjate. Vale, aquí no sé, este no es tan claro en el euro, ¿vale? Pero busco en una hora y luego afino en 15 o en 5, ¿vale? Normalmente. ¿Por qué? Porque yo os he contado cuando estaba trabajando de dealer de divisas en MoneyCorp que tenía que dar servicios a los clientes de divisas, de cambio de divisas. Entonces no podía estar todo el rato haciendo trading. Y entonces ahí, yo antes usaba siempre, casi siempre 15 minutos para ejecutar. Y empecé a ejecutar y en una hora me olvidé. Digo, mira, voy a operar en una hora que es más lento. Sigue siendo intradía más tranquilo, pero me da los swings más limpios, ¿ves? ¿Cómo te da los swings mucho más limpios? Y estoy usando una hora aquí. A ver, esto no vale porque estoy trabajando sabiendo lo que ha pasado. Entonces esto es sweet picking. Pero bueno, que es un impulso que se podría haber marcado, ¿no? No es el más limpio, ¿vale? Pero... Y aunque luego bajas a 15 a ejecutar luego, si quieres, la ejecución luego la haces en 15, la entrada. ¿Vale? Pero lo que es el Fibo, si tú mismo te has dado la respuesta, si no te fallan los de una hora, pues ya está. Solucionado. Bien, Dow Jones, ¿cómo está esto? A ver, que yo tengo 3 en el Dow, aunque no le estoy haciendo ni caso. De momento sigue bastante tranquilo. Estoy viendo aquí los índices para ver qué grandes movimientos podemos tener. Voy a ver. La semana pasada, porque no lo tengo aquí, vimos el de... vimos el del Yen, bajista. Tú lo que veas también lo que mejor te encaja a ti, lo que mejor te sirve, Alberto, ¿vale? También, dice, me da bien media de 150 en 15 minutos que coincide con Fibo. A veces sí, a veces no. Lo que tú veas, o sea, al final el Fibo es una referencia. Yo creo que lo más importante del Fibo, sobre todo, es que el palito que utilicemos para dibujar, ¿vale? Que dibujéis un palito que sea rico, rico y claro, claro. ¿Me explico? El impulso, cuando dibujéis el Fibo aquí, que sea lo más claro posible. El palito, el swing, el movimiento, que sea un movimiento con fuerza, con desequilibrio, con dinero, con ganas. Y esos son los que mejor funcionan, ¿vale? Ya sean en 15 minutos, en una hora, en cuatro, daily. Y si vas a favor de tendencia, pues mejor que mejor. Lo que le decía antes, que no se me olvide del Pound Gen, ¿qué ha pasado? Rolletox quería salirse en 155. ¿Qué pasa? Que el primer soporte que te encuentres, lo van a comprar como locos. ¿Cuál ha sido el primer soporte en el Pound Gen? 1, 5, 7. Primer número redondo y ya lo está respetando, ¿lo veis? Ya ha dado un mini rebote. Entonces, espero que sea así, aunque siga cayendo, que haya compra en los siguientes soportes. Es muy posible, ¿vale? Bien. ¿Cómo ves el Fibo en Dollar Suisse? No sé qué marco temporal. Si me pones Euro Suisse, pues no sé. Pero ya de por sí Euro Suisse, pues como digo, Fibo es una herramienta. Entonces, tú puedes utilizar una herramienta, puedes pescar con el mar marí, el agua marí y revuelto, con el mar revuelto y que no se ve nada y el fondo con la arena, está lleno de arena, no ves nada. Puedes bajar con la bombona, con Fibonacci, bajar y pescar. ¿Va a ser más fácil? No, será más difícil. Porque no vas a ver nada, aunque tengas el Fibo. Pues esto es lo mismo. Euro Suisse ya de por sí es un par. Rangoso, feo, ¿vale? Entonces, no es tan importante. No va a funcionar tan bien el Fibo. Yo antes ni siquiera de buscar un Fibo, primero busco la tendencia, el análisis, el sentimiento y luego ya busco Fibos. Primero, ¿cómo está el pastel? ¿No? La mar, si está revuelta o no está revuelta. ¿Dónde están mis soportes y resistencias fuertes? Este Fibo, por ejemplo, en una hora es interesante, pero no es de los mejores. ¿Por qué? Porque viene de hacer una V, Jason, ¿de acuerdo? Entonces, no es de lo mejorcito. Por ese hecho. Porque viene de una V ya. Y entonces, si ahora empieza a subir otro poco, también se podría interpretar como que los que hicieron en primer impulso alcista de V pueden querer hacer otro. No sé si me explico. Como es una V, estamos igual. Sube hasta 100 y baja hasta 0. Entonces, seguimos igual. No es el mejor en una hora aquí. Si quito zoom y echo hacia atrás, veo que la tendencia es bajista y le da un poco más de peso. Para venta. ¿Me explico? Pero cuando vienen así de V, me hubiera gustado mucho más. Pues si hubiera venido de movimiento así, bajista. El precio, un movimiento bajista, un retroceso. Luego el impulso a la baja y ese Fibo me va a gustar más. ¿Me explico? Pero aquí sí es un movimiento fuerte. Sí lo es. Luego, ¿qué hago? Cuando lo dibujo en una hora. Cuando lo dibujo en una hora, me bajo a 15 minutos. ¿Vale? Alberto y chicos, es lo que hago. Lo dibujo en una hora y luego me bajo a 5 minutos para ver un poquito más. Y esa es mi zona de venta. Pero en este caso, como he dicho, es peor porque viene de una V. ¿Vale? Yo me comí la V anterior más grande, dice Alberto. Por lo cual, aquí en el Euroswiss, esta. No puedo, no sé por qué no me está dejando ahora con esto. Siempre funciona bien. Es la AD, ¿no? La T. Bueno, da igual, no importa. No sé si es esta de la que hablas, Alberto, la que dibujo aquí. Mónica. Encantado de hoy que me preguntes, corazón. Pero si podéis por si escribir en minúsculas, ¿vale? Profe, la mayoría de veces tú miras tendencia en una hora. Yo miro todas las tendencias. Sobre todo, Marco, Mónica, tres tendencias principales. Tres. La tendencia de muy, muy largo plazo, que es la tendencia de mensual y semanal. ¿Vale, Mónica? Mensual y semanal. Muy, muy, muy largo plazo. Cinco años. Tres años. Tendencia de medio plazo. Diario, una hora. No sé, perdón, diario cuatro horas, ¿vale? Voy a Eurodólar, por fin. Lo que lo tenéis más visto, entonces. Tendencias de largo plazo, que son para mí mensual, semanal. Es como ver el largo, largo plazo. Diario cuatro horas, que es un poquito de un medio plazo. Diario medio plazo. A un año, a meses, cuatro horas a semanas. Y luego ya están las tendencias intradiarias. Lo que pasa en el día, que ahí ya es una hora, quince minutos, cinco minutos, un minuto. ¿Vale? Entonces, la tendencia para mí normalmente más importante, ahora mismo, como trabajo yo, estoy en semanal. Sería la más potente que yo estoy mirando, la más grande. Semanal, el Eurodólar es bajista por debajo del 16.11. Punto. En diario, lo mismo. Es bajista desde hace ya mucho rato atrás. ¿Vale? Simplemente eso. Las tendencias más importantes son las de semanal, diario. Si quieres ver el largo, largo, largo plazo, pones el mensual. ¿Ok? En una hora, sí, pero no son tan importantes. Son de intradía, tampoco son tan buenas. No es que no sean tan buenas, simplemente que tienen menos fuerza. Son más cortas, son intradiario. En cuanto a todos los instrumentos, qué movimientos que estoy viendo, porque llevo toda esta semana desconectado. Estoy viendo que la gasolina, el crudo, heating oil, está de locos esto, ¿no? Está de locos, ¿no? Para de subir. ¡Qué breakout! ¡Ola, la mondie! Pues nada, chicos, esto es una idea para swing potente. No tengo ni idea, Mónica. Es que quizás esas no son las preguntas adecuadas, ¿eh? Ya nos llevo dando compras desde septiembre aquí, el largo, ¿vale? Quizás esas no son las preguntas adecuadas, querida mía. Se ríe, sonrisa maliciosa. Sí, 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 sí. Para eso, si ya quieres, pregúntame el número de la lotería, no te preocupes. Que no te debes. Me podrías preguntar, a lo mejor, ¿cuál es la probabilidad que piensas de que suba a los 100? O como ves la gráfica, sí. ¿Qué probabilidad tienes de que suba a los 100? No si creo que subirá o no, sino que qué probabilidad creo que hay. ¿Qué probabilidad creo que llegue hasta los 100? Pues todavía no tan alta, ¿eh? Todavía no tan alta. Probabilidad baja de momento. Tiene que atravesar los 84 primero, que eso sí que puede haber un poquito más de probabilidad que lo haga. Luego los 91, que lo veo en probabilidad media y que rompa los 100 o que toque los 100 este año. De momento, baja probabilidad. De nada, Mónica, ¿no? Más que corrección simplemente es para que tú también, vos, pienses en probabilidades también. Porque sabes que ni yo, ni nadie, ni el tipo más listo del mundo, ni el trader mejor del mundo, ni el que más dinero tiene, ni el director del banco, nadie sabe lo que va a hacer mañana esto. No se sabe. No lo sabemos nadie. Da igual que seas el más fuerte, el más grande, el más listo, no importa. No se sabe, ¿vale? Yo pienso en probabilidades. Antes de llegar al 100, tiene unos nivelazos muy gordos que romper, que son el 91 y el 84. Entonces, primero, concéntrate en eso. Yo es lo como suelo trabajar. Puede que llegue a los 100, es un número redondo muy interesante, con el que hay mucha venta ahí, hubo mucha venta y si llega es posible que haga corrección, pero primero que ya viene embalado, es decir, viene con un movimiento, uff, muy potente, sería pues de 6 dólares a 100. Y es un poco probable. Entonces, antes le veo una corrección, pero el 84, por ejemplo, sí que lo veo un poco más probable. De hecho, bueno, esto es una idea de swing que tengo que estar aquí puesta de las últimas veces y que se mantiene. que se mantiene. La del 93.40 también. Y esto ya, en principio, aquí hay que estar en... ya se podría decir que se está en compra. Está activada la idea. Mientras el petróleo siga por encima de los 77 puntos, compra o nada. ¿Vale? ¿Me explico? Bien. Un poco más. Realmente en cuanto al petróleo, pero vamos, la energía, ya estoy viendo toda la energía, fijaros. Crudo. Aceite. Gasolina. Esto es aceite de quemar, ¿vale? No es aceite de oliva ni de consumo de alimentación, ¿vale? Es aceite de quemar. O sea, gas natural, que tuvo burbujeante y aún así. Entonces, lo que es energía, largo energía. Las commodities, estoy viendo que siguen muy potentes también, ¿eh? Avena, tal... Uf. Siguen bastante potentes, excepto el zumo de naranja. Lo demás está bastante potente. Y la soja, que vimos que tenían debilidad, ¿vale? Lo demás está bastante potente. Comodities. O sea que... Tenerlo claro también que las materias primas también... materias primas muy fuertes y voy a poner el AW Index por encima del 9.9. Vamos a verlo. TradingView, AW Index. Esto es el índice de commodities, el AW Index. Que lo que hace es que simplemente es un índice ponderado de materias primas. Ya están 105, ¿eh? Ojo. Uf. Uf, uf, uf. Buah. Vale. Pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por encima del 100 en el AW Index, las materias primas están más 3. ¿No? Digo yo. Sobre todo la energía y el tema de algunas commodities, ¿vale? ¿Ok? O sea que vender materias primas, mucho cuidadito. Y voy a ir a cerrar, yo creo, chicos, porque no hay mucho más. A ver, los bonos muy débiles también. El 123 del 5 años lo ha roto. Sí. Los bonos están sufriendo y el yen japonés también, ¿vale? Entonces esto también son cosas que se mantienen. 6J. Mientras siga por debajo del... Uf, este nivel 0.89. Me vale 89.20. Yo estoy bajista el yen index. 89.20. 26J, que es el futuro del yen. Mientras se mantenga por debajo del 89.20. Está muy, muy débil. Y ya está activo. Lo voy a marcar en rojo como diciendo... Si está por debajo, yo solo quiero ventas. Está claro, ¿no? Un momento. 6J. El 89.20, que está aquí. ¿De acuerdo? Y el 8.7.6.7, si queréis ser súper agresivos, pero este lo vamos a ver el lunes. ¿De acuerdo? Chicos, esto sería... Esto sería... La sesión de hoy. Tener en cuenta que estoy todavía un poco recuperándome. Si me queréis preguntar alguna última cosa, pero es que no hay mucho... Mucho... Mucha cosa nueva todavía. 94.30, ¿vale? Es este largo. 94. Necesito descansar la voz. Sí, Mónica. Y lo he dicho antes para Mosge, para el resto. Chicos, hoy he hecho una clase. Hago un montón de clases todos los días. ¿No lo veis? Que estoy todos los días dando clase. Queridos amigos y amigas. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Ticmil. Español. Mónica. No te pierdas nuestras clases. No solo eso. Sino que si le das a vídeos, Mónica. Tienes grabaciones. Un montón de grabaciones. Mira, 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 mira. Análisis del petróleo. Café y mercados. Trading en vivo de la sesión americana. Revisión de operativas de alumnos. Que estamos revisando trades de la gente. Psicología. Los breakouts. Un montón de cosas. El seminario de... También seminarios. Análisis de non-fan payrolls. ¿Vale? Mónica. Los tenéis aquí también. No os olvidéis. Chicos, para todos. Gratis. Todos los días. Excelente, Alberto. Muchas gracias, chicos. Voy a cerrar porque es que realmente no puedo más de la voz. Tengo que tomarme algo. Ya. Para la garganta. Y descansar la voz. Además, no hay demasiada... No ha habido muchas cosas esta semana. Está más lento. Los índices. Una posible reanudación alcista. Se me ha olvidado comentar. ¿Vale? De los índices. ¿Ok? Tenerlo en cuenta eso, ¿eh? Lo podemos añadir, ¿eh? Posible reanudación alcista en índices. ¿Vale? Gracias, chicos. Este fin de semana estaré tranquilo. Y así ya el lunes estoy al 100%. Ha sido un verdadero placer estar aquí con todos vosotros, chicos y chicas. De verdad, muchísimas gracias. Cualquier cosa que podamos hacer o que yo pueda hacer, por vosotros me lo hacéis saber. ¿Vale? Nos vemos el lunes con las pilas puestas, energías renovadas, con más contenido, pero no mejor. Porque es imposible. Aquí con mi queridísima familia trader, Tito Charlie, un servidor. Y, por supuesto, Ticmil. El broker que hace posible estas sesiones. Pipelón, ¿qué es eso, Johnny? No sé lo que es. Gracias, Alejo. Sándor. Diego, un abrazo. Pablo, muchas gracias. Chao a todos. Muchas gracias a todos. A recuperarse. Gracias, Carlos. Gracias, Mónica. José. Etcétera. Juan Trujillo. Alex. Carlos, agradecido. Juan, gracias infinitamente. Me llevo siempre un gran valor. Extrañé mucho esta semana al Charlie. ¡Oh! Bendiciones para ti y para toda la familia Ticmil. Nos vemos el lunes. Gracias a todos, chicos y chicas. Por favor, sed buenos. Cuidaros. Sed buenos. Muchas gracias, de verdad. Yo también os echo de menos, criaturas. Gracias, Jason. Gracias, Fabián. Gracias, Edinson. Y a todo el mundo por estar ahí. Gracias por el apoyo y la energía que me dais. Nos vemos el lunes. Descansad. Un abrazo y un beso a todos. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Chao, chao. Edi, que faltabas tú. Solo máximo equipo. Un fuerte abrazo. Feliz fin de semana. Semana sin Tito no es semana. Sin Tito, Charlie. Ay. Pero he estado con vosotros al menos. Venga, que cierro. Me voy a hacer un con limón y miel. Un vasito de algo. Chicos, hasta el lunes. A descansar. Chao, chao. Chao, chao.